¿Qué es el consumo de carne? Es el catar del café. Al señor Mulet, a don José Miguel, profesor de biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, que escuchemos atentamente sus palabras. Nos vas aquí a romper mitos, ¿verdad que sí? A ver qué tal. Fenomenal, seguro que sí. Eres el experto. Gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que me encanta que me invitéis a estos tipos de foros. Os habéis enterado que yo trabajo en investigación en biología molecular de plantas, ¿no? Vale, ya lo sabéis todos. Ahora, si queréis quedarme a escuchar, vosotros mismos. El problema que tiene, desde mi punto de vista, insisto, como observador externo, el sector porcino, yo creo que es principalmente un problema de información. A ver, recordad, haced memoria. Cada vez que se habla del sector porcino en prensa, ¿cuántas veces es para dar alguna noticia positiva? ¿Y cuántas para dar alguna noticia negativa? Últimamente, las noticias... Últimamente no, que va, esto es de siempre. Las noticias que más impacto mediático tienen son las negativas. Y no necesariamente son noticias representativas o son noticias que hablen del día a día del sector. Pero claro, que un perro muerda a un hombre no es noticia. Que un hombre muerda a un perro, sí. Muchas veces lo que ocupan los titulares es el hombre que muerda al perro, que no es lo normal. A veces, ni siquiera es cierto. A veces, la noticia es lo que es. Entonces, últimamente, casi siempre que se habla de la carne de cerdo, principalmente, se hace mucha referencia al tema del impacto energético de las emisiones de CO2. Y se da por sentado que lo peor de lo peor de lo peor es la ganadería para el cambio climático o para las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, deciros que, obviamente, todo el impacto que tiene la ganadería, ya sea de pollos, ya sea de cerdos, ya sea, está medido. Y tenemos muchísimos estudios. Este es un estudio que fue publicado hace unos años sobre toda la cadena de producción de la carne de cerdo en Alemania, sobre dónde estaban todos los impactos y qué se estaba haciendo y qué se podía hacer para eliminarlos. Es un esquema bastante complejo, no voy a entrar en detalles. Pero, en estas noticias, por ejemplo, se había en estudios como este donde decía que todos los pasos, todos los procesos contaminantes o emisiones tenían un contrapaso que lo que hacía es intentar gestionar estos problemas. Curiosamente, otra cosa que llama la atención es que cuando buscas y dices bueno, la carne es contaminante, pero ¿cuánto? Estos son unos datos que he encontrado de producción. Ahora está muy de moda lo de los insectos. Ya os digo yo que lo de la carne de insectos, antes comeremos carne sintética que carne de insectos, creo yo, porque ahora se está poniendo como una solución, pero tela. Pero tela, tela todos los problemas que conlleva, que de eso tampoco se habla. Por cierto, hay una cadena de supermercados que ya tiene insectos en el lineal. ¿Esto es legal? Ahí lo dejo. Ahí lo dejo porque yo he hablado con expertos de ley alimentaria y así, así. Pero bueno, sobre el cerdo aquí te dicen el impacto en emisiones. Curiosamente, no se ponen de acuerdo porque busques, la fuente que busques, encuentras una cifra diferente. Como veis, lo primero es que las cifras bailan mucho. ¿Por qué bailan mucho? A ver, bailan mucho porque depende de cómo lo calcules y depende de dónde lo calcules. No es lo mismo el impacto que tiene un cerdo en establo en España que en Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania necesita más calefacción que en España. Por lo tanto, más emisiones de CO2. No es lo mismo según el pienso que le des y según dónde compres ese pienso. Si el pienso está producido localmente o si el pienso es importado. Eso hace que siempre se coge en un umbral muy variable, siempre se coge el peor dato. Y a veces se olvida. Este es un estudio muy detallado que salió publicado en abril del 2016 sobre el impacto de toda la cadena de producción de carne de cerdo. El estudio estaba centrado solamente en Cataluña y lo que se veía es que curiosamente el mayor impacto venía y donde estaba la oportunidad de mejora venía justamente por la parte de la agricultura, que es en la que trabajo yo. Venía por la parte de la producción del pienso. O sea que posiblemente hay muchas cosas por mejorar. Obviamente se ha mejorado mucho. Esta parte se olvida. Es decir, el impacto que tiene producir un kilo de carne de cerdo ahora si lo comparamos con el que tenía hace 50 años, no hay color. Y no toda la responsabilidad recae en la industria porcina. También hay una parte de responsabilidad que está más atrás de la cadena. De hecho, aquí lo que se veía es que gran parte de ese impacto viene por la producción del pienso. Luego está el tema de la huella hídrica. ¿Cuántas veces habéis visto un titular de un kilo de carne de cerdo consume 20.000 litros de agua? Primera pregunta. Cuando veis este titular, ¿asumís que están hablando de agua potable? Es decir, del agua que sale del grifo. Porque eso es lo que a la gente le llega. Vale, pues no, eso es un fallo. Eso es no entender cómo se calcula la huella hídrica. Es decir, cuando se habla del coste de algo en litros de agua, no se está hablando de agua del grifo. Que eso lo olvidamos siempre. No se está hablando que tengas que coger tantos litros de agua que puede ir destinada a consumo humano, que es un bien renovable. La huella hídrica tiene tres factores. El agua azul, el agua gris y el agua verde. Que esto en ningún titular os lo van a explicar. El agua azul sí que es el agua del grifo. El agua azul es el agua potable que se utiliza. O digamos el agua de alta calidad. En algunos casos puede ser agua de riego agrícola, que no es exactamente agua potable, pero digamos agua tratada. Si vemos el agua azul, la carne de cerdo, de toda la huella hídrica, solo es el 9%. Es muy poca. El agua gris, el agua gris, es el agua que necesitas para diluir todos los contaminantes que produces. Digamos que es el agua que necesitas para limpiar. Que también es muy baja. En este caso es el 11%, aunque es variable. La mayor parte del agua, que es el agua verde, que eso tampoco se dice. El agua verde es una medida que se utiliza para calcular la huella hídrica, que es el agua de lluvia, es decir, la superficie. Hace referencia a la superficie de suelo que necesitas. ¿Por qué? Porque en esa superficie de suelo llueve. Esa lluvia que te cae sobre tu superficie y que es agua que, digamos, te quedas para ti. Curiosamente, esta es la parte más grande, es decir, la carne necesita una superficie, pero esto nunca se explica. Es decir, no es que un kilo de carne de cerdo cueste tantos litros de agua. Es que se están poniendo en ese cálculo diferentes variables. Ya he dicho que siempre se ven todos los perjuicios y no se ve lo que se ha hecho para mejorar. Insisto, la carne de cerdo, como cualquier producto agrícola y ganadero, la producción ahora mismo es más eficiente que hace muchos años. ¿Por qué? Pues, hombre, primera parte de la eficiencia, la mejora genética. Cada vez tenemos razas de cerdos más eficientes. Esto tampoco se puede decir que sea nuevo. Esto es un esquema del proceso de domesticación del cerdo. Estas son las diferentes especies que hay. El cerdo, además, tiene una peculiaridad, que es que el cerdo, una vez domesticado, se ha hibridado y cruzado varias veces con variedades salvajes, principalmente jabalís. Bueno, y al paso que vamos, que dentro de nada los jabalís pasarán por la castellana, pues, esto puede seguir pasando, porque ya sabéis que la cabaña de jabalís está aumentando un 6% anual. Ahora ya, en vez de ir al supermercado, directamente cogeremos al jabalí de la calle. Pero bueno, si comparamos un jabalí del principio de la agricultura, del principio de la ganadería, domesticado, con un cerdo de capa blanca actual, no se parecen ni nada. No solamente han perdido el pelo, no solamente la piel es de otro color, sino también el porcentaje de grasa, el tamaño, y el uso que hacen de la alimentación, y el uso que hacen del pienso es muy diferente. Por lo tanto, simplemente el hecho de criar cerdos de capa blanca, y no criar jabalíes, o no criar variedades antiguas, entre comillas, ya hace que estemos haciendo un uso más eficiente de los recursos. Y esto se olvida, se olvida toda la mejora genética que ha habido en los últimos 10.000 años. La tecnología sigue, es decir, no vamos a pararnos ahora. Uno de los problemas que tiene la producción de carne de cerdo es que el alimento que se le da al cerdo, maíz, soja, es muy rico en ácido fítico. El problema que tiene el ácido fítico es que es lo que se llama un antinutriente, que esto suena muy mal. Se llama un antinutriente porque lo que hace es una molécula vegetal muy compleja que secuestra nutrientes esenciales como el calcio o el zinc y también acompleja fosfato. Claro que pasa, hace que las heces además sean muy ricas en fosfato y sabéis que ese es el principal problema de contaminación de los purines, la autrofización y todo esto. Hace mucho tiempo ya se teorizó que si el cerdo cuando come maíz o cuando come soja fuera capaz de deshacer el ácido fítico, pues solucionaríamos dos problemas. Para empezar, haría un mejor aprovechamiento de ese pienso porque ya no tendríamos que suplementar con calcio o con algunas cosas porque las aprovecharía del pienso y luego además los purines contaminarían muchísimo menos. Tendríamos menos problemas de autrofización. ¿Por qué? Pues porque no serían tan ricos en fosfato, serían más fáciles de gestionar. Esto que fue una idea que yo cuando empecé a dar clases en agrónomos hace 10 años ya se decía, claro, esto tiene un problema que tiene una palabra muy fea asociada. Para hacer eso lo que necesitaría sería un cerdo que en la saliva produjera una enzima que se llama fitasa, que es una enzima que existe en la naturaleza que es capaz de degradar el ácido fítico. Pero claro, si el cerdo produce en la saliva esta enzima ya sería un cerdo transgénico y ya os han dicho antes que la palabra transgénico suena muy mal. Bueno, ¿sabéis quién ha hecho esto? Los chinos. Esto es un artículo de abril ¿Abril es? Sí, de abril del 2019. Esto, que os suena tan raro, ya existe. Y si los chinos lo han publicado ahora es que hace 10 años ya existía. Porque estos no son los que más prisa tienen en decir lo que hacen. Existen cerdos transgénicos que expresan betas y lanasa que es la enzima que degrada el ácido fítico y tal. Esto llegar aquí, pues hombre, con las leyes que tenemos ahora es complicado. Pero lo que sí que puede autorizarse es la carne producida a partir de aquí. ¿Por qué? Porque ya nos está pasando en otros ámbitos. En otros ámbitos no podemos sembrar transgénicos pero estamos importando. Y por cierto que esto va muy rápido. Esto está publicado también este año y es un cerdo que expresa dos genes con lo cual aumenta el contenido en ácidos grasos poliinsaturados. Eso quiere decir que la carne tiene un mejor perfil nutricional porque tiene digamos que es un cerdo que tiene una grasa que se parece más al aceite de oliva para entendernos. Deciros que es curioso que la palabra transgénico suena muy mal pero se están utilizando muchísimos cerdos transgénicos en Europa y en España. ¿Sabéis para qué? Para la industria farmacéutica. Para producir fármacos y para tener órganos para trasplantes. Y por cierto de eso nadie se queja. Yo que trabajo en alimentación a mí esto me molesta mucho es decir ¿por qué es mejor? ¿Por qué no hay problemas cuando lo utilizas para la industria farmacéutica pero lo utilizas pero sí que los hay cuando los utilizas para dar de comer a la gente? Es una cosa que a mí nunca me ha cuadrado pero bueno igual es que soy muy raro. Luego hay un tema que ya no es simplemente tecnológico o que ya no es simplemente medioambiental que es el tema social. Es toda la gente que vive y toda la industria que hay alrededor. Ahora en España tenemos un problema muy grave. Este señor de aquí es un economista y filósofo del siglo XVII que se llamaba William Petty. Este señor que era muy listo la verdad ya dijo que a medida que una sociedad avanzaba los medios de producción agrícolas se hacían más eficientes. Si se hacían más eficientes hacía falta menos gente. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente que trabaja en agricultura y la ganadería se pasa al sector secundario es decir se pasa a construcción industria y luego al sector terciario servicios. Esto ya lo decían en el siglo XVII y sabéis cuál es la consecuencia de esto? Despoblamiento. La gente cada vez abandona el campo donde está la agricultura y la ganadería y se va a la ciudad. Esto en España nos ha pasado desde los años 40-50 y es lo que está pasando actualmente por ejemplo en China y en la India. O sea que esto digamos el despoblamiento que estamos sufriendo es una consecuencia del desarrollo económico pero esto no quiere decir que sea bueno sabéis que tenemos un problema muy grave con lo de la España vaciada y de hecho en España el problema es especialmente grave somos el país con más zonas vacías de Europa. ¿Por qué? Porque hemos sido un país que tradicionalmente éramos agrícola de ganadero cuando esto está desapareciendo el país se está quedando vacío y esto genera un problema muy serio. El problema es que cuando hablas de esto te dicen no esto apoyando la ganadería y apoyando la agricultura se consigue luego ves el proyecto y el proyecto es hacer una cosa que no sea rentable es decir hacer una explotación agrícola una explotación ganadera artesanal de cuatro vacas y cuatro gallinas y poner un turista un hotel rural es decir a ver si tú apuestas por la agricultura y por la ganadería lo primero es que la explotación tiene que ser rentable si tú lo que quieres es rentabilizarla con un hotel rural ya no estamos hablando del sector primario estamos hablando del sector terciario ya no es agricultura y ganadería es turismo el problema es que esto a veces se confunde mucho ¿vale? entonces habría que ver si tú lo que quieres es hacer turismo de interior o lo que quieres es que la gente de interior desarrolle una actividad que le permita ganarse la vida obviamente cualquier explotación tiene impacto ambiental pero obviamente el impacto ambiental puede minimizarse puede gestionarse que eso también se olvida y luego también si tú quieres desarrollar la ganadería y la agricultura como alternativas para España vaciada obviamente la administración tiene que implicarse léase lo que no puedes hacer es una explotación ganadera y que no haya ni una carretera o que no haya ni una escuela para los hijos de los que trabajan allí obviamente si la administración nos implica difícilmente lo vamos a conseguir luego tienes noticias como esta proyecto de hacer una granja en Soria Soria de las provincias con menor densidad de población si lo primero que dices es que no la dejas hacer porque va a tener un impacto ambiental a ver impacto ambiental va a tener lo que hay que hacer es minimizarlo lo que hay que hacer es gestionarlo no ponerlo como excusa para que no se haga nada porque lo que no puedes hacer es decir una cosa y la contraria lo que no puedes hacer es frenar todas las iniciativas que se hacen en la España despoblada y luego quejarte porque hay una España despoblada porque igual la estás despoblando tú entonces aquí habría que tener las cosas claras y luego está el problema de la comunicación y este problema yo lo he visto como cosa externa ¿os acordáis cuando el famoso problema de los Stranger Peaks que por cierto está copiado de un cómic italiano que es ese ahí de Jordi Évole que salió diciendo unas tonterías es que no había por dónde cogerlo y mira que a mí Jordi Évole me entrevistó hace mucho tiempo y quería que dijera una cosa y no lo dijo ocho horas me tuvo y al final no dije lo que quería que dijera creo que me debe de odiar ese señor quería que dijera que la comida era mala nos estaban envenenando y a mí no me dio la gana porque no era cierto ocho horas me tuvo para luego salir ocho minutos pero bueno y todavía ocho minutos son muchos con el tema este resulta que en revista un señor un político aunque luego en las siguientes elecciones no lo votó nadie que dice que comerse un filete de lomo de cerdo es comerse un filete de antibióticos pero a ver qué estupidez es esa este es un político que nos está representando Europa y no conoce la ley de producción de alimentos no sabe que utilizar antibióticos está súper regulado y súper prohibido como promotores del crecimiento eso lo puede decir alguien por la tele así impunemente luego yo creo que la respuesta al sector tuvo que haber sido más contundente y tuvo que haber sido más dura hubo una respuesta pero bueno yo creo que esas cosas no se deben permitir a ver tienes un político que está diciendo mentiras porque es que lo que dijo no era cierto y en un programa de máxima audiencia yo tengo una experiencia con la comunicación de carne os he dicho antes que trabajo con plantas ¿os acordáis en el 2015 cuando salió la noticia esta que decía que la carne roja era cancerígena vale ese día estaba yo era un día normal laboral estaba yo trabajando y me llaman de hora 25 del programa de la radio que es un programa que también tiene mucha audiencia que si quería comentar algo del tema y yo hombre yo es que a ver de cáncer y todo eso más o menos sí soy bioquímico pero yo de carne no trabajo en el sector no tal es que hemos estado buscando gente del sector y no hemos encontrado a nadie que se ponga porque esto había salido muy tarde y se ve que habían pillado todas las oficinas cerradas bueno vale total fui me entrevistaron a mí entrevistaron a otros dos más que también eran científicos y más o menos yo dije que esto no era para tanto que esto era una cosa que se sabía y explica algunas cosas que no voy a entrar porque voy a explicarlas ahora pero imaginad que en vez de a mí entrevistan a alguien digamos con unas ideas un poco raras como el que salió con Évole le abren el micrófono en máxima audiencia y empieza a decir cualquier burrada qué daño le hubiera hecho eso al sector yo creo que el sector tiene que estar es decir tener a alguien de guardia 24 horas por si hay alguna noticia a las 7 de la tarde que no digan que es que estaban todos los sitios cerrados ¿por qué? porque claro si empresa todo funciona muy rápido empresa cuando hay una noticia buscan a alguien que lo digan y si alguien no coge el teléfono llaman al siguiente y si no llaman al siguiente y al final nunca sabes quién va a acabar saliendo entonces yo creo que hay que dar un paso adelante y decir oye no espera antes yo porque si no hablas tú a saber quién habla yo creo que la noticia yo hice lo que pude con lo que supe y yo dije que nadie iba a tener un cáncer por comerse un bocadillo de jamón obviamente el problema es que cuando hay noticias de estas enseguida se aprovechan porque hay determinado sector que por temas ideológicos y tal esto son cosas que salían que si la carne procesada es cancerígena curiosamente una cosa que nos explicó es que esa calificación que tiene la IARC es una calificación cualitativa te dice el qué no te dice el cuánto ¿vale? esa es la primera y segunda la categoría 2A donde está la carne roja es una categoría que te dice probablemente probablemente es que no hay pruebas en humanos de que lo sea que hay alguna sospecha en modelos animales o en modelos in vitro de hecho en esa categoría está por ejemplo el mate que es la infusión esta que se toma en Argentina desde hace 20 años y nunca ha sido una noticia de portada en esa categoría está trabajar en una peluquería y trabajar en el turno de noche y trabajar en una cocina en un restaurante cosas que tampoco se dicen ¿por qué? porque la IRC clasifica así pero bueno esto se aprovechó y ahora está subiendo mucho la moda el veganismo a ver los veganos no son mala gente un poco pesados vosotros sabéis no a ver yo nunca he entendido la necesidad que tienen de ponerlo en el perfil de Twitter tú ves el perfil de Twitter y dices vegano vale ya y y no sabéis el chiste ¿cómo sabéis que hay un vegano en una fiesta? lo sabréis no os preocupéis es así luego cuento chistes de estas en Twitter y me bloquean todos pero bueno en fin tienen poco sentido del humor debe ser falta de aminoácidos pero bueno a lo que íbamos enseguida esto es dos días después de que saliera esta noticia enseguida alternativas veganas la carne es cancerígena y estaba por ejemplo la presidenta de la sociedad española agricultura ecológica Lola Raygón hablando de que tenemos que hacernos todos vegetarianos no es decir tú puedes hacerte vegetariano vegano si quieres es una opción absolutamente respetable pero que sea porque la carne es cancerígena no porque no es un dato que tengas esto es la cuantificación aquí en esta gráfica que es de mi amigo Julio Basulto por cierto un amigo que es vegano y es muy buena persona y que me ha pasado esta gráfica él aquí cuantifica lo que está en la categoría de las carnes procesadas que sí que están en la categoría 1 y cuantifica el impacto que puede tener entonces obviamente lo que es una tontería es ser vegano y fumar si eres vegano por el cáncer ¿por qué? porque el impacto del tabaco es en proporción un millón de veces beber que también está lo mismo y estamos hablando de cualquier cantidad de alcohol la cervecita esta que dicen que sana ¿no habéis entendido? es para que no quede grabado contaminación del aire la contaminación del aire aquí en Madrid lo tenéis divertido el tema ese con lo de Madrid Central pues la contaminación del aire también es cancerígeno menos que el tabaco pero mucho más que la carne y luego tened en cuenta una cosa hay dos cosas que el impacto que tienen sobre el cáncer es tan alto que evitándolas sí que tienes una estadística una significancia estadística de que lo estás evitando que es fumar y tomar el sol sin protección es decir si dejas de fumar y te pones crema siempre que tomas el sol sí que estás disminuyendo muchísimo las posibilidades de cáncer el resto de cosas lo disminuyes en un porcentaje pero claro depende de tantos factores que es improbable que eso tenga un impacto y esto se entiende muy bien en esta gráfica el consumo de carne se ha relacionado con el cáncer colorectal principalmente ¿cuál es el país del mundo que más carne roja consume? Argentina Estados Unidos también come pero Argentina en proporción come más que cualquier otro país curiosamente en Europa y en España que comemos muchísima menos carne roja tenemos más proporción de cáncer que Argentina ¿por qué? pues porque depende de muchísimos factores quizás comer carne sea uno pero hay otros factores que se tienen por cierto ¿cuál es uno de los países del mundo que menos carne roja consume y que más pescado come? Japón con una incidencia de cáncer colorectal superior a Argentina esto ¿qué quiere decir? que no es una cosa directa que depende de muchos factores y no estoy negando que sea un factor que pueda contribuir las carnes procesadas porque las carnes rojas ya os digo es categoría 2A probable que eso lo deja carnes procesadas solamente puede ser un factor que contribuya pero un factor entre otros muchos por lo tanto decir que no consumo carne por el cáncer no mira mejor deja de fumar y no bebas es verdad y toma el sol con crema porque son vas a tener vas a cuidar tu salud mucho mejor muchas gracias aplausos 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 Gracias.